La esclavitud está mal. Esto es una premisa muy simple, pero es algo que quiero que tengas en la cabeza durante todo este vídeo. Que la esclavitud está mal. Porque muchas veces, pese a que entendemos esto, esto es súper simple, es algo que cualquier persona lo comprende, se nos suele olvidar en según qué situaciones no solemos analizar la realidad, no solemos ver las relaciones humanas desde el punto de vista de que la esclavitud está mal. Y por eso llegamos a ciertas conclusiones. La esclavitud es el sometimiento de una persona hacia la otra. Que una persona pueda disponer de alguien que ha perdido su libertad o parte de su libertad. El poder hacer con otras personas algo sin su consentimiento. La esclavitud consistiría en que tú no eres dueño de ti mismo, sino que otra persona o otro grupo de personas lo son. ¿Y por qué esto está mal? Vamos a analizar por qué la esclavitud está mal y luego vamos a ver situaciones en las cuales, pues, está pasando esta pérdida de libertad individual y no lo vemos mal. Éticamente podemos ver que la esclavitud está mal por el simple hecho de que siempre en la esclavitud hay una diferenciación de derechos entre unas personas y otras y unos serían esclavistas y los otros esclavos sin posibilidad alguna de que haya ninguna reversión ni ningún consentimiento en algo así más que por el consentimiento de aquella persona dominante. Bajo mi punto de vista solo serían derechos aquellos que tú puedes conseguir sin quitarle otros derechos a otras personas. Es decir, yo defiendo que haya libertad de expresión porque el hecho de que yo me exprese no significa en ningún momento que tú puedas dejar de expresarte o que se te impida a ti hablar. Estoy a favor del derecho de reunión y de asociación porque esto es algo que todas las partes implicadas deben consentir y que yo me reúna con unas personas no impide a otra persona reunirse con nadie. Es algo totalmente recíproco. Hay reciprocidad en absolutamente todo. Que yo tenga estos derechos y que haga uso de ellos no impide nada a nadie. Sin embargo, no es un derecho, por ejemplo, robar. Porque en el momento en que robo a una persona le estaría desapareciendo sin consentimiento algo que estuviese teniendo. No puedo, por ejemplo, matar. Porque en ese momento no habría consentimiento por la otra persona y el hecho de que yo mate sí que impide a otras personas hacer algo. Y la esclavitud también pasaría lo mismo. En el momento en que yo esclavizo a alguien, esa persona tendría un perjuicio, tendría algo asociado directamente que no tendría reciprocidad con aquello que yo estaría haciendo. Esto que acabo de explicar es literalmente que tu libertad acaba donde empieza la libertad de los demás. El debate en realidad debería acabar aquí, porque explicar que la esclavitud está mal es algo que ya debería la práctica inmensidad de la gente entender. Pero hay personas que no le valen los argumentos éticos y necesitan argumentos utilitaristas. Ahora voy a explicar por qué no es útil defender la esclavitud. En el momento en que tú defiendes que haya cierto grado de esclavitud, también puede haber cierta posibilidad de que te toque a ti la esclavitud. O que le toque a alguien cercano o que le toquen a ciertas personas situaciones de esclavitud o situaciones en las cuales tú mismo o diversas personas no podrían tomar por sí mismo las decisiones y otra persona de forma coactiva se arrogase el poder de decidir por vosotros o por ellos o por mí o por quien sea. Pero esto no lo quiero llevar solamente en el caso de la esclavitud enuina canónica que entendemos todos de las películas, de que una persona es dueña de la otra y lo obliga a trabajar, sino que quiero hablar de esta falta de consentimiento, esta falta de consenso y de voluntariedad por todas las partes implicadas en absolutamente todos los términos, en absolutamente todas las situaciones. Quiero defender que está mal incluso la esclavitud en pequeñas dosis. En el mundo hay muchísimas personas que tienen infinidad de ideologías diferentes y las ideologías por norma general lo que las distingue es hasta qué punto consideran que el fin justifica los medios, es decir, la inmensa mayoría de ideologías lo que defienden es bueno, hay cierto problema, hay cierta situación que no nos gusta, vamos a encontrar soluciones y como consideramos que este problema es mayor al perjuicio de las soluciones que vamos a aplicar, entonces estas soluciones estarían bien. Muchas personas pueden considerar que hacer surf cuando las olas son muy grandes es algo peligroso y que nadie debería arriesgarse tanto por su propio bien y bueno, pues entonces se podría llegar a prohibir hacer surf y que se pongan las personas en peligro. Entonces, pese a que haya personas que quieran hacer surf y arriesgar su propia vida, pues un grupo mayor de personas o por lo menos un grupo más fuerte estaría impidiendo a esas personas usar su propia libertad para hacer esto. Esto sería un ejemplo de que se considera que hay un problema, es decir, pues pérdida de vidas por una situación dada, entonces se aplica un remedio que en gran medida las personas consideran pues no tan dañino como aquel problema original. Claro, por lo más general, las personas que no practican surf no tienen ningún tipo de deterioro en su vida personal y entonces dicen, vale, esto no me perjudica en absolutamente nada y además pues con esto estaría yo salvando vidas. Habría personas que pues hubiesen fallecido por esto y entonces pues están vivas gracias a mí, soy un héroe, por favor aplaudanme. Sin embargo, desde el punto de vista del surfista, pues le están quitando su modo de vida por una pequeña posibilidad que él ya conoce de que tenga un percance. Es decir, en vez de pues ponerse un chaleco salvavidas o de avisar y que tener un grupo de control o alguien allí vigilando o una lancha o algo, pues se estaría haciendo pues muerto el perro, se acabó la rabia y fuera hay otra cosa. Ejemplos como estos hay millones, hay una cantidad ingente de situaciones así que un grupo mayoritario de personas pues no valoran demasiado la libertad individual de ciertos sujetos y para sentirse mejor o con sí mismos, ser un héroe o no sé muy bien por qué, deciden que personas no pueden hacer ciertas cosas. En el momento en que entramos en quitar libertades de esta manera, damos a libertad pues un valor arbitrario, encontramos la libertad en una situación en la cual no hay una definición exacta de lo que se puede y lo que no, porque todos son grupos de poder y grupos ideológicos y demás los que acaban decidiendo qué hacer y qué no. Entonces antes de hacer cualquier cosa se tiene que ir consultando, se tiene que ir averiguando, se tiene que ir viendo, se tiene que tal y de forma totalmente contraintuitiva tienes que averiguar lo que se puede y lo que no, aunque a ti pues no te afecten absolutamente nada, no te perjudiquen nada, simplemente como una comunidad ha decidido no solo en su propiedad, sino en todo y aplicarlo a los demás, pues tienes que vivir tu vida en función de lo que otras personas por ti han decidido. Algo totalmente contraproducente, no solamente por ti, sino porque en cualquier momento te puede tocar a ti que un grupo mayoritario de personas te quitan a ti cualquier libertad y encima te dirán que es por tu bien y que eres una mala persona por querer seguir siendo libre porque ellos con muy buen criterio de personas que ni les va ni les viene aquello que estabas haciendo, pues te van a prohibir hacerlo y encima si lo haces para salvarte te pueden incluso meter en la cárcel, no estoy hablando de meter en la cárcel por cargarte a otra persona, sino por un crimen sin víctima, por hacer algo que no afecta a nadie más. No necesariamente tienen que ser cosas como surf, sino por ejemplo cosas más estigmatizadas como meterte sustancias de la risa en tu propia casa, tú solo, por mera diversión y sin más. Mientras, pues otras sustancias estarían totalmente permitidas en bares y demás y ya todo acaba siendo pues una vorágine de incoherencias que tú venga, apañatelas como puedas. Pero es que esto no acaba aquí, hay una degeneración más y mucho peor. Hay algo en lo que entramos ya en un terreno pantanoso en el cual no habría pues ni siquiera unas reglas básicas de comportamiento, unas reglas arbitrarias decidas así al tuntún, pero por lo menos que queden claros. Aquí estaríamos ya entrando en la arbitrariedad más absoluta de este progresismo extraño en el que estamos de que no se sabe muy bien cuando hay consentimiento, cuánto no y cuánto hay arrepentimiento incluso a posteriori. Vemos un montón de situaciones en las cuales hay personas implicadas en algo y años más tarde una persona decide de golpe arrepentirse o decir que no sé qué y no sé cuántos y entonces empieza todo un proceso de devastación absoluta que pues deja en total indefensión a personas que no sabían en su momento y no podían llegar a imaginarse que ahí estuviese ocurriendo absolutamente nada perjudicial para nadie ni problemático ni que causarse nada. Vemos constantemente noticias y quejas e hilos en twitter, scratches y demás por cosas que se hacen que son totalmente pues consentidas y que todas las partes implicadas les parecen perfectamente bien en ese momento pero que resulta que personas externas personas de fuera dicen no no pues eso me parece perfectamente mal porque en realidad quizá en ese momento estaba habiendo una violencia simbólica o algo así que me he inventado que en realidad no existe pero que distorsiona el consentimiento que sí que se había dado explícitamente pero ahora a mí no me sirve porque ya tal y entonces llegamos a una situación de paranoia constante de miedo a hacer cualquier cosa y que no deja nada claro porque no sabes a qué atener de ningún momento y al final pues la gente impide hacer cosas o las hace pues lo más lejos posible de cualquier persona que pudiese tener un hervor falto en su cabeza aunque personas totalmente bien más muebladas luego pueden ver oye de esto de aquí me puedo aprovechar y puedo tirar y venga para papá tiramillas y mejor robot porque no venga a mago famosete y lo va a dar o sea que al final no te puedes fiar de nadie llega a un punto en el cual se ha entremezclado tanto estos emociones rancias de ciertas personas este infantilismo este victimismo que al final pues personas maduras tienen que ir con pies de plomo porque si no un montón de personas analfabetas y totalmente faltas de cocción pues empiezan a llorar empieza a ver un montón de problemas y tú sales perjudicado de algo que tendría que perjudicar exclusivamente a las personas totalmente incapaces de vivir en sociedad pero que te acaba salpicando por que la democracia es así y son muchos y hay que lidiar con ello si una persona decide hacer algo hacia sí misma por su cuenta y para ella y sin que tú estés lo más mínimo implicado déjala en paz puedes opinar puede parecerte mal puede parecerte bien puede parecerte lo que sea pero en ningún momento tienes derecho a imponerle nada por la fuerza y la ley es la fuerza no olvidemos que la ley se aplica mediante la fuerza mediante la coacción la excusa de simplemente es la ley pues la ley son unos tíos que llegan a tu casa y te cogen y te obligan a hacer algo que a ti te parezca más legitimado mandar a unas personas vestidas con un cierto uniforme obligar a hacer algo y no ir tú directamente pues es cosa tuya pero en realidad siguen siendo seres humanos igual que tú pues si eso está mal imaginemos ya estas arbitrariedades estas locuras de personas que han hecho pues en sí mismas ciertas cosas y que si todos voluntariamente en ese momento han dicho un sí explícito o un sí implícito o les ha parecido bien o han tirado para adelante pues es lo que hay y te aguantas y tienes que madurar lo suficiente como para que eso no te suponga una pérdida de horas de sueño que tú le quieras destrozar la vida a alguien que no ha hecho nada con falta de consentimiento a nadie pues dicen bastante más de ti que de lo mala persona que pueda ser ese individuo y esa persona tiene derecho a pagar en su cuerpo las malas decisiones que ha tomado pero pagar en su cuerpo aquello que se genera a sí mismo no lo que le generen los demás no lo que le genera el señor que viene a su casa le tira la puerta abajo y que le lleva preso no no si una persona decide puedes inyectarse en su cuerpo una sustancia que le hace pues ver visiones pues es su responsabilidad 10 con su cuerpo y punto y si otra persona decide no inyectarse nada en su cuerpo también tiene todo su derecho sea sustancia de la risa sea sustancia sanitaria o sea lo que sea y lo mismo que si dos hombres deciden entre ellos rozar sus barbas muy fuertemente y azotarse por detrás al ritmo de freddie mercury pues aquel homófobo que aquello le molesta muchísimo lo que le queda es resignarse en su casa llorar mucho y hacer surf como aquel surfista en su comedor con sus propias lágrimas y como mucho pues quejarse mucho en twitter mientras los demás nos reímos bastante de pero eso de pretender que se puedan ejercer acciones legales contra algo voluntario entre las partes es completamente aberrante y si tú no es que seas homófobo sino que eres muy femi bolche y hay una chavala de 18 años que decide de acostarse porque le da la gana con un famoso rico de 60 años porque así lo ha decidido la chavala que aunque inmadura por tener 18 años hay que tratarla como mayor de edad porque es lo que es pues te aguantas y lloras regla y te maquillas con ella por lo femi bolche que puedes llegar a ser toda relación con consentimiento tiene que ser respetada o por lo menos tolerada no debe inmiscuirse absolutamente nadie por la fuerza en ella y si en vez de una relación amorosa es una transacción económica o una persona trabajando con otra una persona comerciando sustancias de la risa con otra una persona empleando unas condiciones que la otra persona ha decidido voluntariamente y que están ambas partes relacionándose como aquellas personas han decidido tener pues no tienes ningún derecho a obligar absolutamente a nadie porque es que las relaciones laborales y las relaciones interpersonales y sentimentales y demás en el fondo siguen siendo relaciones humanas relaciones entre personas y ya está es que dirás con las relaciones económicas pues necesitas para comer y para vivir las relaciones amorosas son sólo un lujo bueno cuántas personas han decidido quitarse la vida por problemas en las relaciones de pareja igual es que desde tu punto de vista pues sí que son más importantes pero es que otras personas desde su punto de vista han decidido que tu opinión les importa una mierda pero una mierda así de grande una mierda de estas que hasta burbujea o sea tiene efervescencia no se sabe muy bien por qué hay científicos investigando el tema de por qué ese excremento tan gigante puede efervescer miran todavía no se ha descubierto es uno de los grandes problemas de la física pero es que es así y te tienes que aguantar y por mucho que tu opinión y tu punto de vista sea ese pues te aguantas y oye y si no puedes más pues yo que sé degusta esa mierda te la comes te la metes en la boca notas las burbujitas e intentas averiguar por qué está ocurriendo pero los demás nos dejas completamente en paz y es que por mucho que tú decidas inmiscuirte en relaciones voluntarias entre personas ya sea porque no se inyectan ya sea porque trabajan de una forma que a ti no te gustaría ya sea porque venden un producto que a ti no sé qué pero que la gente lo compra voluntariamente ya sea lo que sea sea lo que te esté indignando sea lo que sea que esté totalmente de forma voluntaria entre las partes aunque la más mínima cosa que te puedan llegar a molestar a ti por lo que sea la esclavitud está mal deja de querer tener esclavos a ti te puede parecer que una persona trabajando para otra en unas condiciones tales que ha aceptado voluntariamente pueda ser esclavitud pero es que ha dado consentimiento a ti no te ha dado consentimiento nadie para meterte y si te metes eres peor que cualquier situación hipotética que te acabo de nombrar deja a la gente en paz y no quieras tener esclavos y cómete una mierda pero bueno muchas gracias un poquito más de gracias a los patreon un saludo y nos vemos